Música Estoy muy contenta de estar y platicar sobre un tema fascinante que es Carranza y la Iglesia en realidad sería Carranza y la jerarquía católica además quizás porque se cumplen 100 años del asesinato de Carranza en 1920 como que han salido nuevos trabajos o trabajos nuevos sobre Carranza y la Iglesia hay un padre González Morfín del Opus Dei que está en la Universidad Panamericana publicó un artículo sobre el tema una chica española, bueno una señora española doctora española es Carmen José Alejos Grau que se lo publicó jurídicas está en internet y ella dice el Carranza olvidado creo que Carranza no se ha olvidado pero escribe sobre esto y publica, anexa una serie de documentos que se encuentran en el Archivo Secreto Vaticano lo que le va a ser muy valiosa la publicación así que de eso vamos a hablar hoy y bueno espero que llame la atención y que tengan muchas preguntas quisiera empezar diciendo porque a veces si no explicamos los antecedentes y yo me pierdo a veces en los antecedentes pero creo que es muy importante el por qué hubo tanto conflicto entre Carranza y la Iglesia y poco después va a venir el movimiento armado católico entonces, por qué qué pasó y creo que tiene que ver con una decisión de León XIII de nombrar como Obispo de México a los sacerdotes formados en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma que lo llevó a esto por la autonomía del Arzobispo La Bastida Pelatio Antonio de La Bastida y Dávalos de hecho toda la generación de Obispos del 31 al 91 92 eran verdaderamente autónomos buscaban ponerle límites a la intervención de la Santa Sede y el Arzobispo La Bastida pues fue bastante extremoso con León XIII recién toma posesión León XIII del crono pontificio y le dice que hable con Porfirio Díaz para establecer relaciones diplomáticas y La Bastida le dice que no sin mayor explicación y tenía razón La Bastida cuando se muere La Bastida en el 91 en el 92 León XIII hace una investida a través de los representantes diplomáticos en Francia de Francia en Estados Unidos y el delegado apostólico en Estados Unidos para pedirle a Porfirio Díaz de establecer relaciones diplomáticas y Don Porfirio le dijo no en México tenemos un principio de independencia entre la Iglesia y el Estado y nos ha funcionado muy bien no separación independencia y entonces usted puede mandar a quien quiera pero ante la Iglesia pero no va a tener reconocimiento diplomático entonces fue cuando mandó en 1896 a un visitador apostólico a Berardi que tenía tres misiones prácticamente a Berardi una negociar con Porfirio Díaz para establecer relaciones diplomáticas que es fallido la segunda era pedirle la denuncia al obispo de Tamaulipas porque era antiguado lupano había además habían llegado muchas denuncias en contra de él muchas fuera de la realidad muchas mentiras y la tercera organizar los concilios provinciales para después llegar al concilio provincial latinoamericano el concilio latinoamericano al que los concilios provinciales la bastida se había negado y junto con la bastida un montón de obispos entonces estaba muy molesto para él y para la santa sede los obispos que seguían a la bastida el proyecto de la bastida era el clero antiguo y el clero nuevo el clero que ellos empezaron a nombrar en la santa sede para nuevos obispos eran los formados en Roma que tenían una sintonía con el pontífice y son los que van a de 12 en 1914 creo que eran los arzobispos todos eran pío latinos menos uno el de Oaxaca Guilo entonces era impresionante todos eran pío latinos y tenían una sumisión digamos que era lo que buscaba el papa y fueron dirigidos por los delegados apostólicos que empezaron a llegar en 1902 o sea en 1896 está Berardi que hace una crítica feroz a este grupo porque decía que se sentían más poderosos que ninguno y atacaban a los formados en México entonces hay una profunda división en el clero mexicano y va a ser en los obispos entre los formados en Roma y los formados en México y entre los romanos había un grupo especialmente fuerte y muy negativo que eran los que seguían al al obispo no obispo perdón a Blancarte y La Bastida sobrino del señor La Bastida él fue el encargado de llevar los primeros mexicanos a Roma en 1876 77 con el dinero que había dejado Clemente de Jesús Munguía pero los que se fueron a Roma que eran varios gente muy notable por cierto todos llegaron al episcopado pensaron siempre que el que les había pagado era Blancarte y había una lealtad a Blancarte se les conocía el grupo Blancartista y era el que más el más poderoso o sea los romanos estaban divididos en Blancartistas y romanos y luego los mexicanos había una profunda división dentro de la de la iglesia el último arzobispo Alarcón tenía problemas no era muy digamos que no era muy brillante de hecho la santa sede le pide la renuncia Alarcón y entonces Alarcón en lugar de renunciar va a ver al delegado apostólico y le dice mire tengo un plan de renovación porque si los obispos estaban mal pues el clero estaba peor y le dijo no, no se preocupe tengo un plan un plan de renovación espiritual de la arquidiócesis y el encargado va a ser el canónico Paredes y Paredes era pío latino y también había sido llevado por los plancartistas pero mantenía una autonomía frente a este grupo entonces lo que les quiero decir es que este grupo de los pío latinos está gobernando la iglesia tienen aplican desde 1902 el catolicismo social que son las semanas católicas los círculos católicos y todo este proceso va a concluir en la formación del partido católico nacional en 1911 pero eran hombres que estaban deseosos de ser o de tener el brillo y el el prestigio y el honor que distinguía a los obispos de mediados del siglo XIX que habían defendido a la iglesia contra las leyes liberales pero no se parecían en nada a los obispos de mediados del siglo XIX más que nada por su pretensión eran tan pretenciosos que escribieron una carta pastoral y pusieron nosotros pastores de la iglesia doctores decimos sí eran algunos eran doctores se habían graduado en Roma otros se vinieron sin graduarse y el papa les permitió en 1896 cuando viene a Berardi el arzobispo de México a Larcón le pide al papa que reabra la universidad pontificia que la última que los el último que los cerró fue Maximiliano entonces se abre una universidad pontificia con estos pios latinos y les concede que obtengan los grados en esta universidad fue una decisión muy cuestionada en la época como van a dar clases y son ahora los doctores ¿verdad? bueno ahora nos sorprendería no sé en fin este grupo es el que está dirigiendo la iglesia y cuando llega en 1909 es la crisis más profunda porque en 1909 se va a elegir el arzobispo de México porque se muere Larcón y hay que elegir el arzobispo de México además ya está la campaña de Madero y entonces hay varios candidatos y entre ellos Paredes que era el candidato natural pero los pios latinos los que estaban el grupo de Plancarte mandaron una carta al Vaticano horrorosa con puras mentiras de verdad mentiras después lo dijo otro delegado para que no se pusiera Blancarte perdón Paredes y luego después estaba ya como candidato el arzobispo de Michoacán de Morelia Ruiz y Flores que va a tener una carrera brillante en la dirección de la iglesia hasta 1930 y algo cuando muere y Leopoldo Ruiz y Flores no llegó que era el mejor candidato muy joven pero él era el mejor candidato no llegó en 1909 porque don Porfirio dijo que no don Porfirio metía la mano aunque no oficialmente y dijo que no porque Ruiz y Flores era muy cercano al general Reyes entonces llegó el peor de todos el que menos formación tenía bueno era igual de Pío Latino secretario del obispo La Bastida el arzobispo La Bastida pero era un hombre que era muy inseguro José Morí del Río de hecho el señor La Bastida fue el que lo promovió a los disparos y en una ocasión él pide que le nombren un obispo auxiliar y se arrepiente y dice ¿qué tal que me come el mandado? y le dice al delegado no, no no lo nombre entonces queda como obispo arzobispo de México José Mora y del Río 1909 de hecho Mora y del Río toma posesión del arzobispado cuando Madero está entrando a la Ciudad de México no hubo ninguna simpatía entre Mora del Río y Madero es más en ese momento el delegado apostólico y y Mora se dan cuenta que es el momento del que el circo católico de México se convierte en un partido político además apoyado por todas las clases por las clases dirigentes del país y por toda la iglesia y cuando se va a fundar en 1911 todavía no renuncia Porfirio Díaz que eso es lo interesante los obispos bueno Mora y el delegado apoyan a la fundación del Partido Católico Nacional en 1911 y es extraordinario porque Madero desde no me acuerdo qué lugar está en el texto pero no lo voy a ver dice bueno qué bien que las clases dirigentes están participando en la política y eran verdaderamente hombres que defendían la propiedad privada que defendían bueno la libertad y las críticas que se les hacían eran que eran muy cercanos al antiguo Partido Conservador ellos decían no no somos del Partido Conservador somos un partido nuevo y como decía Justo Sierra el Partido Conservador no existió en realidad era un partido clerical y el Partido Católico era clerical de hecho las campañas del Partido Católico tanto en recién formado en 1911 como en 1912 que ganaron varias gobernaturas y les quitaron el reconocimiento de otras y fue cuando se pelean con Madero pero las campañas se hacían en las parroquias y desde los obispados y cuando había varias cartas pastorales de los obispos promoviendo que los católicos voten es muy bonita la carta del obispo de Puebla en 1912 porque dice no voten por el mejor partido por el mejor hombre porque el que mayor servicio le va a dar a la iglesia es la patria era el Partido Católico muy interesantes las cartas y todos apoyaron bueno no Mora este Montedioca le dijo que no que no iba a apoyar al partido Guilo en Oaxaca como que se mantuvo un poquito veremos que pasa pero ganaron ganaron varias y mandaron una carta pastoral colectiva los obispos diciendo que que maravilla que los católicos habían participado por primera vez en una elección democrática y que los que no habían votado por el partido católico o no habían participado por el partido católico estaban como fuera de la legalidad ¿no? fueron muy duros en ese sentido y eso fue lo que va a caracterizar a este cuerpo episcopal a la mayoría ¿no? entonces 1911 después esto es 1912 1913 es cuando Huerta le va a dar un golpe de estado al presidente Madero y va a llegar él además es un asesinato en fin la historia muy conocida desde la primaria y el delegado apostólico estaba feliz porque Huerta en el primer discurso había dicho en nombre de Dios y manda un informe a Roma y dice estamos en manos de un hombre que cree en Dios vamos a ir bien y le manda una felicitación a Huerta a través de la mujer de Huerta de la esposa como los obispos usaban a Carmelita la esposa de Porfirio Díaz entonces le manda a través de la mujer de Huerta una carta a Huerta el delegado apostólico y Mori del río feliz con Huerta porque nunca aceptó a Madero que porque era espiritista que se yo el único en este momento que va a celebrar una misa un funeral una misa de duelo por la muerte de Madero es el canón de Huerta todos los demás estaban felices con de verdad se expresa en sus cartas al fin hemos llegado a las manos seguras claro Porfirio Díaz era militar Huerta era militar pero no se parecían y entonces surge 1913 la reacción de Venustiano Carranza nuestro personaje que es el que va a dar el plan de Guadalupe y que va contra todos aquellos que hubieran aceptado a Huerta y en este aceptar a Huerta estaban los obispos estaban los dirigentes por lo menos la mayoría de los dirigentes del partido católico que Jean Meyer había dicho que no y después dijo no, sí y es interesante porque están incluso Ruiz y Flores años después le dice a Obregón 1923 me parece o 22 que sí pero que ellos en un principio se habían opuesto pero que cuando vieron que todos apoyaban a Huerta los los gobernadores los representantes de los congresos habían visto que se reconocía su gobierno y es cuando ellos habían apoyado a Huerta no lo habían apoyado desde un principio entonces cuando viene lo de Carranza en 1913 y viene la revolución carrancista pues se va contra ellos entonces ellos muchos obispos salen del país de forma no es un exilio se van ellos porque tienen miedo le tienen miedo a los carrancistas a los constitucionalistas entonces algunos salen del país en 1913 otros salen en 1914 y los menos en 1915 una de las razones que decía Carranza cuando se opone a la iglesia de una manera bastante fuerte decía que era porque habían apoyado con dinero a Huerta y y sobre todo José Mori del Río y dijeron no escribieron una carta pastoral en 1914 y dijeron no nosotros no apoyamos pero si hay no hay el recibo recibí no pero si hay cuando se van los obispos la santa sede también saca al delegado apostólico y el informe del delegado apostólico ya en su salida para Roma está en Nueva York y manda un informe el último informe sobre su estadía en México y dice sí el arzobispo de México José Mori del Río dio dinero para el golpe de estado de Huerta y además entonces no solamente frustró el destino de la iglesia sino que frustró condenó detuvo el proyecto maravilloso del partido católico era culpa de Huerta y a quién le cree la santa sede al delegado aunque Mora jurara y perjurara el informe del delegado es terminante claro ese informe no está aquí está en Roma en el archivo del Vaticano y entonces Mora no puede regresar al país él se va por un conflicto con Paredes y la gente y además los constitucionalistas de inmediato que entran a la Ciudad de México nombran como vicario capitular a Paredes y quitan de la sede al que había nombrado el obispo Mora y está tan asustado el vicario capitular que había designado Mora que se va del país también para no hacerles el cuento largo había doce solamente se quedaron en el país doce obispos de treinta y uno los demás estaban fuera varios entre Chicago Los Ángeles Washington uno y Texas sobre todo además fundaron un seminario y en en Castroville Texas y luego dos estaban en Europa entre ellos el arzobispo de Guadalajara que primero estuvo en Roma y después en España y por otra parte Montedioca que primero estuvo en Roma y después se fue a Madrid y entonces cuando se va en este momento 1915 están así de dispersos y además doce están en México escondidos de hecho en 1917 va a morir el arzobispo de Puebla porque ya era el arzobispo de Puebla en México escondido y creo que fue Ruiz y Flores el que dijo murió en la pobreza y murió por falta de atención porque estaban escondidos o sea entre dispersos en el mundo y escondidos no había un episcopado fuerte incluso Ruiz y Flores y Plancarte y Navarrete que primero fue obispo de Cuernavaca y después arzobispo de Monterrey en 1909 cuando toma posesión no 1910 en el centenario de la independencia que los diplomáticos no veían que fuera a haber un problema en México ellos ya veían que venía un problema fuerte y se prevén y le escriben a Roma y le piden al Papa que por favor designe al arzobispo de México como primado a José Mora que como primado porque viene una etapa muy difícil y que no iba a ser fácil dirigir la acción de los obispos si no había un representante de ellos reconocido ante la Santa Sede y eso por eso querían el primado pero la Santa Sede lo negó y claro tenían una cantidad de informes sobre Mora dijeron no, no podemos nombrar primado a un obispo que no le daba toda la confianza de hecho Mora casi nunca tuvo la confianza de la Santa Sede Ruiz y Flores sí y entonces ah bueno y después Pascual Díaz iba a reto en el 26 pero en este momento dice no en todo caso lo nombro presidente del episcopado y decía Ruiz y Flores que era el que había estimulado que lo apoyara a Plancarte y Navarrete dice bueno no es lo que queríamos ah pero algo se logró y es algo interesante que se va a ver de aquí hasta el final Ruiz y Flores un hombre muy inteligente siempre buscó tener un apoyo en otro obispo de 1912 más bien 13 a 1919 es Plancarte y Navarrete en los 20 va a ser más bien del 26 en adelante va a ser Pascual Díaz y Barreto él siempre tenía alguien de comparsa y era muy inteligente incluso con Pascual Díaz y Barreto que es otra otra historia él decía no a mí no me quieren pero a ti sí porque reconocían a Ruiz y Flores y entonces fue muy interesante en este momento porque ellos piden en 1911 más o menos recién tomada posesión morir del río que lo nomen primado no la Santa Sede lo nombra presidente pero lo que querían era que hubiera una voz y que pudiera representar al episcopado ante Roma y ante todas partes pero Mora no fungió como tal porque no era respetado y entonces Mora está se va desde 1913 y trata de regresar en 1914 pero no puede porque hay periodicazos en su contra de que dio dinero él dice nunca di pero los periodicazos ahí estaban el informe lo mató el informe del delegado que dice que sí dio entonces Mori del río de por sí no era un hombre muy inteligente pero perdió perdió completamente el reconocimiento nunca lo recobró y estuvo en La Habana junto con Tritler el obispo de Yucatán y pasaba temporadas en Chicago y entonces 1915 en 1915 el libro de Gómez Morín 1915 una época importantísima lo digo porque está una nieta de Manuel Gómez Morín Alejandra y entonces en 1915 los obispos en Estados Unidos empiezan a conspirar acuérdense que hay una intervención norteamericana en Veracruz en 1914 en 1915 los obispos empiezan a conspirar para impresionar al presidente que era Wilson al presidente de Estados Unidos para que intervenga México porque no quieren a Carranza nunca le perdonaron a Carranza lo que hizo en 1913 además Carranza siguió tomando acciones nacionalizando templos de la iglesia decían que persiguiendo pero y decía no nos persiguen pero parece que sí y las acciones eran las mismas hay un informe de los obispos al delegado apostólico de Washington de Estados Unidos que lo nombran representante para México Bonzano y él recibió el informe de que todos en todas partes había grandes violencias pero sobre todo en Monterrey en Nuevo León fueron muy duros los constitucionalistas entonces en 1915 ellos luchan los obispos dispersos como están para lograr que Wilson interviniera en México querían que Wilson así dice si usted hubiera apoyado a Huerta así era la carta hay cartas si hubiera apoyado a Huerta Carranza nunca hubiera llegado y nunca hubiéramos estado en esta situación de persecución entonces no apoya a Carranza y denle su apoyo a Villa que Villa tenga armas para defenderse pero no Carranza y es muy interesante en 1915 y entonces pues no estaba el presidente Wilson como que estaba tentado a seguir las recomendaciones pero pues Villa le daba miedo y Carranza tampoco respondía como ellos pensaban nos están persiguiendo nos están agobiando y Carranza decía no pueden venir cuando quieran el país está libre para que ustedes vengan a predicar a predicar no hacer política y en México Paredes y los sacerdotes que estaban pues dijeron que barbaridad no estamos de acuerdo con ese montón de sacerdotes y eran los obispos y políticos porque eran políticos de todos los colores en Estados Unidos que están pidiendo la intervención norteamericana para quitar a Carranza y entonces claro esto lo sabe Carranza tan lo sabe bueno después les cuento me lo voy a adelantar en el Congreso Constituyente de 1917 Mújica Mújica dice ¿cómo? no es que estemos en contra de la iglesia no es que estemos en contra de los pastores estamos en contra de los enemigos del Estado claro porque habían luchado por derrocar a Carranza en 1915 ¿no? y Wilson incluso dicen no ataquemos al presidente de Estados Unidos cartas entonces esta es correspondencia no lo ataquemos para que no tenga queja de nosotros y verdaderamente apoya a Villa y no a Carranza la idea era de poner a Carranza y ellos pensaban que con Villa iban a tener mejor trato porque Villa donde había ido pasando había tratado bien a los sacerdotes Carranza no los carrancitas tenían que esconder a las muchachas bonitas las historias son lindas de la gente contando lo que vivieron con los carrancistas ¿no? bueno el verbo carransear de ahí viene de Carranza ¿no? luego pasa 1915 pero también a la par de estos movimientos bélicos y peticiones para que vayan contra Carranza también se forma muy extraordinario un grupo que busca la paz el restablecimiento de la paz en México y piden porque se manden unas cartas pidiendo a todos los que están con armas levantados en armas que de las depongan y busquen la construcción del país acuérdense 1915 es muy importante porque es cuando se va a dar la guerra de facciones van a dividirse en varios frentes y es cuando efectivamente va a empezar la revolución mexicana en 1915 1916 el papa está preocupado en Roma pio décimo ¿por qué? ¿qué hacen los obispos en Estados Unidos? ¿qué hacen en Europa? ¿qué hacen en Cuba? ¿qué hacen ¿qué hacen a sus diócesis? su pueblo está sin sus pastores la Santa Sede siempre ha tenido preocupación de cuando las poblaciones no tienen pastores esa fue la principal razón para destinar obispos en 1831 no importa lo que diga el rey de España tenemos que nombrar obispos porque la gente la feligresía no puede estar sin pastores y entonces le dice a través del relegado de Estados Unidos que lo nombran en 1915 precisamente como representante también de México le dice a Gonzano que le diga que regrese y Gonzano hace una carta circular al número 63 que se las manda a todos porque de veras de repente estaban en Chicago pero de repente estaban en Los Ángeles de repente se movían a otro lado según se movían los obispos y dicen que está en su diócesis pero hay que ver dónde los que estaban en México eran más difíciles de localizar que los que estaban en el extranjero aún así les manda una carta y les pide que regresen que regresen al país que porque el Papa estaba muy preocupado porque ya llevaban pues prácticamente dos años sin estar en su diócesis y entonces me gustaría leerles algunas cartas ellos empiezan a responder ¿por qué no por qué no se han ido? y de hecho los obispos reciben con mucha angustia la petición de que regresen y solamente dos obispos regresan uno es el obispo de la Mora y el otro es el arzobispo de Guadalajara y regresan escondidos de hecho el arzobispo de Guadalajara lo capturan hasta 1917 pero además se dio un decreto de muerte porque eran traidores porque esos dos obispos habían ido a México a preparar fuerzas para impulsar a Villa y el obispo de la Mora de Zacatecas escondido se de repente veía al arzobispo de Guadalajara y entonces al primero que pescan hace el de la Mora el otro andaba en Jalisco perdido nadie lo encontraba nadie sabía dónde estaba pero él seguía en contacto con sus sacerdotes por eso tardaron más en apresar y la Santa Sede mueve todos sus recursos para proteger a estos dos obispos de que no los mataran digo porque eran traidores y Mora no moría en el río de la Mora el obispo de Zacatecas manda finalmente es liberado y manda una carta y dice bueno la acusación que tenían contra mí era que era obispo católico eso era lo único y por la intervención de muchísima gente diplomática lograron que lo liberaran y no le hicieron nada pero siguieron persiguiendo a los obispos de Guadalajara y entonces lo pescan hasta el 17 igual le hacen un juicio y qué sé yo y finalmente por la presión internacional lo dejan salir pero ahí la Santa Sede entendió que no podía pedirles a los obispos que regresaran a sus diócesis porque realmente Carranza estaba en contra de ellos un obispo de Aguascalientes era amigo de Carranza y le escribe personalmente y le dice no, no vengas finalmente no es oportuno porque era su amigo y de hecho nadie regresa hasta el 19 pero les quisiera leer una carta de un obispo después de la circular que les pide que regresen y dice es Ignacio Valdivieso obispo de Aguascalientes y la carta dice perdón que se la cite que la lea durante este periodo de tiempo no he desaprovechado ni una sola oportunidad para volver a mi diócesis y para el caso aproveché el paso por esta del ministro de Francia cuando Carranza en este momento Carranza ya ha sido reconocido por Estados Unidos habían perdido la batalla los obispos y le supliqué al delegado de Francia que le hablara de mi regreso a Aguascalientes a Carranza obteniendo las debidas garantías a los intereses de la iglesia y a mi persona el señor ministro cumplió con mi encargo quedándose altamente sorprendido de la predisposición mala voluntad y puede decirse odio con que nos beca Carranza a los obispos el ministro me aconsejó que esperara y por nada me arriesgara a pasar la frontera y es una larga carta diciendo las razones ¿no? hay otro obispo porque era para los obispos fue horrible que el santo padre le dijera oiga ¿dónde está su responsabilidad con pastores? y ellos decían ¿cómo? si nos queremos ir pues nos van a matar y llegó en la circular del delegado es no pueden dejar de ir aunque les vayan a perseguir después se dieron cuenta creo que un personaje importante el secretario de Estado de Estados Unidos dijo oigan ¿quién fue el tonto que dijo que se regresaran a México? si no hay condiciones y por eso es el exilio de los obispos de hecho solo dos son exiliados de la mora y el arzobispo de Guadalajara los demás se habían ido voluntariamente pero no podían regresar hay otra carta nada más estas dos les voy a leer él está en Alamo Jays y es José Jesús María Echeverría obispo de Saltillo y él cuenta permanecía en México hasta el día 12 de julio del expresado año de 1914 día en que me vine para esta ciudad donde estoy cerca de Saltillo y en mejores condiciones para comunicarme con el clero y fieles de la diócesis desde entonces 1914 siempre que he intentado volver se me ha dicho por el clero y personas respetables de Saltillo que aún no me conviene regresar a México por lo expuesto que estaría a no pocos ultrajes y exigencias a pesar de estos avisos hace un año que estoy gestionando mis regresos en junio de 1915 solicité a las autoridades de Piedras Negras ciudad fronteriza perteneciente a mi diócesis que me permitiese imponer en ella mi residencia cosa que me negaron y así sigue todo lo que están haciendo para poder regresar a México y no pueden finalmente después de lo del obispo de la Mora y del arzobispo de Guadalajara la Santa Sede ya no lo vuelve a presionar pero los obispos saben que son criticados por estar fuera que son criticados como malos pastores pero además Carranza dice no, cómo no vengan el país está abierto pero no era cierto sin embargo cuando empieza la política de la sucesión política de la presidencia se vuelve verdaderamente toda una digamos movilización extraordinaria están todos los sonorenses y luego a venir Trascal el Tongo en 1920 pero en 1919 la cosa estaba muy movida y los obispos dicen este es el momento de regresar y empiezan a regresar en 1919 y entonces empiezan a escribir y dicen no, no nos pasó nada en realidad ya bajaron la guardia en realidad no me devolvieron el seminario no me devolvieron las cosas pero estoy vivo y estoy aquí 1919 por supuesto no les he contado 1917 la reacción de los obispos a la constitución y entonces muchos regresaron en 1919 los más tardíos fue el obispo Guilo que era el decano ya tenía muere de 81 años en 1921 regresa en 1920 Guilo era extraordinario porque era el gran amigo de Porfirio Díaz es un personajote Guilo que había que estudiarlo y de veras alguien debería de venir a platicar sobre el arzobispo Guilo porque ya era arzobispo y él por cierto no estaba a favor de que se hiciera una protesta contra la constitución decía para qué echar más aceite al incendio que hay muy interesante la postura de Guilo y de hecho él no firma la carta estaba viendo una compilación de cartas pastorales y dicen todos los obispos la firmaron no de hecho Paredes se opone a la carta de protesta por la constitución y dice bueno no tiene la aprobación del papa porque hay dos obispos que no firmaron los dos obispos decanos de nuestro país Guilo y Montediocca entonces en realidad y todos dicen que fueron todos yo Guilo sí encontré la documentación de que dice no y de Montediocca no la encontré honestamente por más que la busqué que tengo el archivo de la santa sede del Vaticano perdón y no la encontré pero entonces es muy interesante lo del 17 pero 19 empiezan a regresar estos más tardillos en 1920 Guilo muere en 21 y Montediocca viene en camino para México y muere en Nueva York y cosa curiosa Guilo y Montediocca fueron enemigos profundos no podía mover un paso Guilo porque ya estaba Montediocca sobre él y cuando Guilo era candidato a ser arzobispo de México Guilo digo Guilo iba a ser arzobispo de México Montediocca se fue a Roma a decir no pueden nombrar a ese señor tanto pero tanto Guilo como Montediocca eran obispos antiguos para la santa sede pero bueno a final de cuentas regresan 1919 y en 1920 excepto Guilo y Montediocca bueno Guilo llegan en el 20 pero ya es un nombre muy mayor están sus memorias que es interesantísimo leerlas pero finalmente ya están todos y 1920 es la tragedia de Trastad del Tongo uno pensaría que la iglesia después de tanto sufrimiento después de tanto malestar en el exilio iba un poco a a serenarse ¿no? de hecho no hay no hay siquiera así indicios de que estuviera dispuesta a serenarse en el 17 dice vamos a defender porque nos da el derecho la constitución del 57 para defender los intereses de la iglesia y viene el 17 y el 130 constitucional nada que derecho ¿verdad? y aún así llegan y uno dice bueno van a estar pacados ¿no? en 1920 José Mori del Río sin que tenga prestigio de hecho no tiene prestigio pero es el que impulsa de nueva cuenta la organización social y va a fundar un organismo para coordinar todas las acciones de la iglesia pero el Estado tampoco está inerme ya matan a Carranza y va a llegar Obregón Obregón fue muy conciliatorio al principio con la iglesia hasta que viene lo del cubilete y expulsa al delegado y van a venir todos los acontecimientos del 23 la bomba a la Virgen de Guadalupe el 25 la iglesia apostólica mexicana y en el 26 el movimiento armado católico y que ya es otra historia pero tenemos una jerarquía que no se queda conforme y que va a luchar hasta que hasta que fracasa completamente en todo de hecho fracasan en todo y curiosamente acabo de leer un trabajo que decía alguien dice que los responsables del malestar de la iglesia fueron los obispos uno de esos soy yo y dije pues sí no me menciona la persona digo ay me hubiera mencionado porque es cierto porque pienso que si se hubiera tenido una jerarquía no dócil pero más menos deseosa de brillo menos deseosa de honor hubieran sido más eficaces y Carranza definitivamente hay decisiones de Carranza muy duras y de todos los constitucionalistas en todos lados fueron poniéndolo como vicarios a puros carrancistas o adeptos a Carranza el mismo Paredes en México tiene grandes dificultades porque lo odia profundamente morir del río parece mentira que uno hable de que se odian cuando son hermanos pero sí había odios había odios fraternales y entonces ya esta es una historia que no acaba en 1920 cuando su muere Carranza continúa y va a concluir en cierta medida en 1929 con los acuerdos de paz pero no es cierto 1930 1940 hay un montón de movimientos en distintas partes de la república algunos católicos algunos no y finalmente a finales de los 30 va a llegar una jerarquía Luis María Martínez en México Garibi Rivera en Guadalajara más moderada y hay unas cartas preciosas en el archivo de Manuel Gómez Morín en donde los obispos muestran cómo están en contra de estos dos que están buscando la conciliación con el gobierno en mi opinión la iglesia quedó tan dividida en 1913 1914 y 1915 y no se restableció esa desunión siguió siguió esa herida se profundizó con el movimiento armado católico conocido como guerra cristera y se viene a empezar a resolver cuando los obispos que participaron en primera línea empiezan a morir yo creo que la iglesia nunca recuperó esa unidad y fuerza de colegio episcopal mexicano y bueno no les cuento del 17 porque es una historia más más conocida muchas gracias y sus preguntas Gracias.